hola amiguitos hoy hablaremos sobre el sistema solar muy atentos el sistema solar está formado por un sol y ocho planetas que giran alrededor de él en caminos que se llaman órbitas además los planetas también giran sobre sí mismos y algunos tienen unos objetos rocosos que orbitan alrededor de ellos y son sus satélites o lunas el satélite de la tierra es la luna el sol es una estrella es una enorme esfera de gas caliente que está brillando y girando es mucho más grande y brillante que las otras estrellas porque nosotros estamos muy cerca de él el sol es el centro de nuestro sistema solar y todos los planetas incluyendo la tierra giran alrededor de él la luna es el satélite natural de la tierra gira alrededor de ella y tarda casi un mes en dar una vuelta también gira sobre sí misma y muestra fases cambiantes a medida que se mueve en su órbita alrededor de la tierra es más fácil verla por la noche porque la luz del sol se refleja en ella su superficie está llena de cráteres por los meteoritos que chocan en ella este es mercurio es el primer planeta pues está más cerca del sol como plutón ya no es un planeta se convirtió en el más pequeño de todo el sistema solar tarda 88 días en dar una vuelta completa alrededor del sol una cara del mismo le da el frente al sol por lo que una de sus partes es muy caliente y la otra extremadamente fría venus es el segundo planeta más cercano al sol pero el más caliente ya que los gases de su atmósfera casi no dejan escapar el calor es más pequeño que la tierra y tarda unos 225 días en terminar una órbita alrededor del sol la diferencia de los demás planetas gira hacia atrás o en dirección contraria a la esta es la tierra es el único planeta del sistema solar del cual conocemos vida es un planeta terrestre y rocoso presenta una superficie sólida con montañas valles y llanuras el 70% de la superficie está compuesta por agua por lo que es conocido como el planeta azul un día dura 24 horas un año dura 365 días cada cuatro años agregamos un día al calendario posee un satélite natural que se llama luna este planeta se llama marte también es llamado el planeta rojo porque su superficie tiene óxido de hierro un material de color rojizo al igual que los tres planetas anteriores su suelo es de roca sólida los científicos se han interesado en marte porque creen que pudo albergar vida incluso esperan que en años futuros algunas personas vayan a vivir ahí aquí tenemos a júpiter un cinturón de asteroides separa a marte de júpiter que es el planeta más grande del sistema solar es una enorme bola de gas y tiene más satélites que ningún otro planeta tiene una gran mancha roja que parece un remolino esa mancha es incluso más grande que la tierra posee la mayor velocidad de rotación del sistema solar este planeta se llama saturno y es una gran bola de gas pero mejor conocida por tener un impresionante conjunto de anillos compuestos por millones de pedacitos de hielo es el sexto más cercano al sol y está a miles de millones de kilómetros de distancia de él este planeta se llama urano tiene unos anillos delgados pero no son tan visibles como los de saturno es un planeta casi el doble de grande que neptuno y se ve de color azul porque tiene un gas llamado metano no gira sobre sí mismo como los demás en vez de hacerlo de forma similar a la de la tierra lo hace de costado este es neptuno y es el último de los planetas gigantes gaseosos y el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas está muy lejos de la tierra el tamaño de neptuno es cuatro veces la tierra en este planeta se producen los vientos más rápidos del sistema solar vamos a aprendernos los nombres de los planetas que están en nuestro sistema solar la estrella mayor es el sol después viene mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno ocho planetas ahora están en el orden que deberían estar en sus órbitas ahora están en el orden que deberían estar en sus órbitas claro que están alineados vamos a repetir nuevamente los nombres de los ocho planetas mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno neptuno ocho planetas aquí están puestos en sus órbitas esas órbitas son imaginarias y alrededor de cada planeta hay un montón de satélites dando vuelta en el caso de la tierra el satélite que gira alrededor de ella es la luna miren aquí la tierra va girando alrededor del sol aquí la luna está girando alrededor de la tierra la luna solamente gira alrededor de la tierra no de otros planetas miren como gira ah 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 la tierra gira alrededor del sol y la luna gira alrededor de la tierra miremos este movimiento hace hace la tierra y este movimiento hace la luna van girando al mismo tiempo alrededor una de la otra la tierra del sol y la luna de la tierra cuando en un lado de la tierra está de día en el otro lado está de noche la tierra va girando y a veces un lado está de día y el otro de noche y así sucesivamente la tierra gira todo el día a través de los telescopios podemos observar las estrellas los planetas las constelaciones y así distintas cosas que están en nuestro sistema solar podemos llegar a los planetas y a la luna en cohetes no podemos ir en otro medio de transporte las personas que viajan al espacio se llaman astronautas y estudian mucho para eso ahora les haré algunas preguntas para ver qué tan atentos estaban como se llama el planeta donde vivimos se llama estrella tierra o saturno tierra muy bien como se llama la estrella donde giran todos los planetas alrededor se llama luna estrella o sol se llama sol muy bien cuantos planetas hay en nuestro sistema solar 8 8 6 3 cuántos hay 8 excelente con qué puedo observar las estrellas y el sistema solar con un microscopio con una lupa con un telescopio con un telescopio 8 9 10 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 17 17 18 18 18 18 19 La luna. Muy bien. Es el satélite que gira alrededor de la Tierra. ¿Cómo se llama el planeta que tiene muchos anillos a su alrededor? Tierra, Saturno o Marte. Saturno. Muy bien. ¿Cómo se llama el planeta que tiene la gran mancha roja? Urano. Júpiter o Venus. Júpiter. Excelente. ¿Cuál es el planeta más brillante? Venus. Estrella o Mercurio. Venus. Muy bien. ¿Cuál es el planeta al que le llaman rojo? Júpiter. Marte. O Neptuno. Marte. Muy bien. ¿Cuál es el planeta más pequeño? Mercurio. ¿La luna o Júpiter? Mercurio. Excelente. ¿Cuál es el planeta que tiene muchos gases? Saturno. Urano. O la Tierra. Urano. Muy bien. ¿Cuál es el planeta que está más lejos del Sol? Neptuno. Marte. O la Tierra. Neptuno. Muy bien. Si en un lado de la Tierra es de noche, al otro lado de la Tierra es de invierno o de día. De día. Muy bien. ¿En qué momento se ve mejor la luna? ¿De noche o de día? De noche. Muy bien. ¿Quién tiene su superficie cubierta de cráteres por los meteoritos que chocan? El Sol. La Estrella. La Luna. La Luna. Muy bien. Han hecho un excelente trabajo. Los felicito. Nos vemos en la próxima. Un besito. Bye, bye.